Hasta su lance con Mingueza, Vini había sufrido una falta en todo el partido Concretamente esta de Unai, en la primera parte La segunda se la hará el lateral En este slalom espectacular con intento de placaje de manquillo Y el agarrón continuado de Mingueza Agarrón al que Vini responde Con esta mano voladora primero Este manotazo después Y finalmente el empujón El colegiado amonesta a ambos Aparece en manquillo y Unai Que empuja a Vini al grito de te agarra y ya está El central tropieza con una pared llamada Antonio A Vini Le duele bastante la mano derecha Mingueza quiere hablar con él Pero Luca, a empujones, se interpone El fondo sur le canta tonto, tonto, tonto al defensa Ya más calmado, ambos vuelven a hablar sobre la acción Y se reconcilia Un nuevo empujón Que vuelve a poner el foco sobre Vini Tras las declaraciones de Ancelotti el pasado sábado Señalando Que nunca había visto un jugador tan perseguido Igual con el duele no se ha citado Bueno, a la vez que le dia nos estáIB Gracias.